Ya llegaron mis amigos de la NFL, porque pronto vamos a traer juegos a Nuevo León cuando se construya el nuevo estadio de los Tigres, así que estén pendientes a las 10 de la mañana les voy a informar. Por lo pronto, este domingo de NFL desde temprano. ¡Suscríbete al canal!